Que os queremos hacer el conocimiento público a la gente de The Norte que a partir de martes y miércoles 16-17 nos estaríamos unificando a lo que son los movimientos huelgarios que habrán en algunos sectores en San Francisco con motivo a que al incumplimiento de The Norte nos han puesto muchas pruebas de trabajo no están cumpliendo con los trabajos que nos han prometido y esperamos que ellos vengan antes del martes porque de lo contrario nos unificaremos a todos los movimientos huelgarios y continuaremos porque estamos llamando para una gran movilización el próximo jueves donde determinaremos reunir los contadores y entregárselos a la oficina de The Norte porque no ha acertado más contadores en Vister Valle si no se comienzan los trabajos de 24 en Vister Valle Todo lo que se llama Vister Valle se unificará el llamado a huelga ya que todos estamos sufriendo todos estos apagones que continuamente todos los días y como decía el compañero el costo de la energía eléctrica es bastante elevado y no recibimos el servicio ya que hayan incumplido bastantes veces cuando nos dicen que ya iniciarán los trabajos en X fecha y nunca aparece la fecha donde van a iniciar por tanto le estamos exigiendo y haciendo de público conocimiento que nos uniremos al llamado a huelga por 16 y 17 también estamos dispuestos a lanzarnos a las calles a unificarnos a la huelga que viene de 16 y 17 por el incumplimiento por lo que nos han dicho los hermanos aquí por el incumplimiento de Norte ya que no tiene como quien dice desrelajo haciendo tantas reuniones y prometiéndonos cosas que no nos han cumplido ya esta fecha hace varios meses atrás que íbamos a tener las 24 horas según ellos y todavía no están no están trabajando en lo que es las 24 horas están bastante retrasados en eso nos prometen que en menos de un mes ellos hacen esos trabajitos de la primera o segunda etapa de nuestro sector y no creemos que es verdad que en ese tiempecito ellos van a hacer los trabajos que hay que hacer o sea que nos están poniendo en esto nos están sosteniendo ahí con mentiras para ver si nosotros no nos lanzamos o no le hacemos presión pero nosotros estamos dispuestos a hacerle la presión que haya que hacer porque ya no aguantamos más no soportamos más estos apagones y esta escasez de 24 horas que tenemos que varias comunidades que estaban últimos que nosotros en ese presupuesto ya la tienen y nosotros esperando por no lanzar que las salidas que salen que salen